Buenos días gente de YouTube, espero que se encuentren muy pero muy bien Hemos iniciado nuestra mañana, son como las 8 casi Y vamos a desayunar afuera porque, bueno, aquí hay un supermarket grande Pero están cambiando de dueño, como están cambiando de dueño, no reabastecido el lugar Y acá abajo solo venden lo básico Pero como no hay plátano y no tenemos algo para preparar el desayuno Vamos a comer esta vez y otra vez afuera Esta es la tercera vez desde que vine que desayunamos afuera Y vamos a desayunar, regresamos, hacemos ciertas cosas aquí en la casa Preparo el almuerzo, voy a hacer un rico tallarín de pollo Y de ahí salimos para hacer muchas pero muchas cosas Y entre esas compraron la bicicleta para salir a hacer ejercicio porque ya estoy loca Por retomar el ciclismo Así que bueno, acompáñenos Hoy promete ser un día muy soleado en la ciudad de Hanoi Y así empezaremos nuestras actividades Nuestra primera parada es en Jester Pacific Ahora sí arreglamos el ticket de Jorge Y nos vamos a seguir haciendo nuestros tram Estoy con 279 Ya estamos en el Lyon Mall y venimos a ver postos de las bicicletas y ver cual nos gustan Ya estamos en el Lyon Mall y venimos a ver postos de las bicicletas y ver cual nos gustan Y nos vemos en el próximo día Y nos vemos en el próximo vídeo ¿Cuál va a llevar? Yo quiero esta azul Y el sabiendo que color es de modero 3.490.000 DUNES vendría a ser $150 en cada noche vamos a ir a las 2 pm a las 4 pm bueno, estoy con mi bicicleta mañana no nos entrega en la tarde así que ya mañana podemos estrenarlas hacer ejercicio, aunque no vamos de vacaciones igual queda ya cuando regresemos ya estoy loca este suele subir intentamos a esperar nuestros jugos que pedimos de mango con piña y aloe de vera así que llevamos alguito y continuamos con unas pomplitas por aquí, para cocinar y mañana y mañana no llega la bicicleta ahhh y 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 la cocina de la casa el comedor y la cocina y hay un pequeño balcón y ahí está la lavandería y y arriba también está para atender a la media y 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 la vista de la otra ventana y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!